¡Oh! ¡No puedo creer! ¡Es Manuel Carrasco! ¡Uh! ¿Un aficionado? ¿Cómo está? Manuel, ¿de cuál parte de España eres? Pues, crecí en un pueblo pequeño con el nombre Isla Cristina. Tenía cuatro hermanos, pero yo era el único hijo a dedicarse a música. ¿Cuántos años tenía cuando empezó su interés en la música? Cuando tenía 11 años, me compré mi primera guitarra y grabé canciones enseguida. ¿Les serviste extrusión profesional para ayudar con su aptitud música? No, todo lo que sé sobre la música me ha enseñado. ¿Se hizo famosa enseguida o había un evento que se hizo popular en el país de España? Era un miembro de la competencia de Operación Triunfo. Gané el segundo lugar. ¿Era después de esta competencia que su carrera empezó? Sí. En el año 2003, yo publiqué mi primer álbum, Quiereme. Escribí cuatro de las canciones en el álbum. Ahora tengo tres más álbumes y todos han tenido mucho éxito. ¿Qué es su experiencia musical favorita? Pues, participé en el Festival Mundial de Canción. Competí contra 22 cantantes del mundo y yo era el ganador. Yo sé que has interpretado su música en muchas partes de España. He asistido 15 de sus conciertos. ¡Yo soy su aficionado número uno! Oh, gracias para su cariño. Me encanta viajar y he interpretado más que 100 conciertos. ¿Quiénes son sus influencias musicales? Me encanta la música de Alejandro Sanz, Los Beatles y Ricardo Arroja. ¿De dónde encuentras la inspiración para sus canciones? La mayoría de mis canciones expresan mis emociones sobre los temas del amor y las mujeres de mi vida. ¡Oh! ¡Eres un Dan Juan! Antes de usted salir, puedo tener su autógrafo. Para mi aficionado número uno, no es un problema. Gracias para su cariño. Soy loca con mi tira. Loca, loca, loca. Soy loca con... Oh, ¿cómo estás? ¡Jajaja! 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 ¿Cuál parte del sector de España de España eres? I'm sorry, you had a good one too, okay. ¿Quién son sus influencias? So many answers. Good lord, that was terrible. Oh, eres un Dan Juan. You went too fast, you went too fast. Oh, eres un Dan Juan. Pues, participé en el Festival Mundial de Canción, competí contra... ...to a fish. Ok, ok, ok. Sorry, panicked. Oh, are we... I can't look at each other. What? Ok, just, it's fine. It's good. You really caught us, ok. Ok, right here. Ok. Antes de usted sale, preo tener... Come on! No! Alright, alright, alright. Let's go. Autógrafo? Autógrafo? No, no, no. Por favor. Antes de usted sale, preo tener un autógrafo? Autógrafo? You just went over that. No, no, no. Antes de usted sale, preo tener un autógrafo? Autógrafo? I just went over that. No, no. 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 Desde ti, el cielo quise tocar, y ahora en cambio vivo allí, desde que...